La ley de la compensación. La ley de compensación se puede definir como que es aquella que rige la ayuda física y material para que le llegue a la fuente correspondiente. Se sustenta en el equilibrio, este es un principio inmanente del universo, es inseparable de su propia esencia. Es la ley que permite que a cada quien le llegue justamente lo que le corresponde. El creer en la ley de la compensación, significa que nada se obtiene gratis y no debemos esperar privilegios ni regalos para salir adelante, es la que caracteriza las inteligencias normales. Nuestro principal deber, debiera ser el no volvernos una carga para los demás, sin tener que depender de padres, hijos, de los vecinos ni del gobierno, este último depende de tal dependencia para obtener votos comprometidos. Es un, error de muchos padres insistir en continuar el dominio o el sostenimiento de sus hijos cuando se llegó el tiempo de que éstos inicien su aventura arriesgando cuerpo y espíritu ante los retos y peligros del mundo, así como también es un error apoyarse innecesariamente en ellos usándolos como apoyo, como bastones, para continuar caminando en esta vida. ¿Cómo usar la ley de la compensación para, obtener cosas buenas? ¿Trabajando en las cosas que se desean obtener o lograr y sembrando la positividad? En cualquier actividad que se realice, siempre hay que dar mucho más de lo que se recibe. Por ejemplo, la prosperidad se basa en aprender a dar y recibir. Como recibir es el efecto, hay que dar primero y hacerlo con alegría y desinteresadamente. Algunas personas son poderosas en base a, actividades ilícitas, en la represión, la fuerza, o ejerciendo una política de intimidación, de aprovechamiento de algún puesto político, etc. ¿Cuánto dura ese poder? Muy poco tiempo, y luego se derrumba pues no tiene sustento alguno, y si no, solo tenemos que preguntarle al que nos dijo, el poder es para poder. También está el poder de aquellos que dan amor y viven su vida intensamente de todo, corazón con una entrega desinteresada a los demás y, ¿cuánto tiempo permanece ese poder? Toda la vida, e incluso queda el reconocimiento que continúa inspirando a muchos por generaciones. Cuando caemos en cuenta que nada tenemos, descubrimos que nada nos falta, es cuando podemos demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que nos respetamos, que tenemos confianza en nuestro poder y que a pesar de, todos los obstáculos vamos siempre hacia adelante. El fundamento principal es la forma en que empleamos la energía mental, así como la del corazón en las ideas, basados en el esfuerzo, en las emociones, los sentimientos, la dedicación, el interés, etc. La persona que da con amor siempre abre la puerta para recibir. Por ejemplo una persona que siempre demuestra amabilidad, empatía y contagia con su, buen humor, es alguien que escucha y se interesa por los demás, etc. ¿Qué sucede cuando esa persona solicita un favor? Generalmente lo recibe, porque se ha dado tanto que existe una fuerza invisible pero poderosa que busca compensar lo que en muchas circunstancias se recibió.